¿Qué tal? Buenas tardes, esta es una transmisión para nuestras dos señales, vamos con actividades oficiales, actividades del presidente de la república, Ollanta Humala Tazo, en la región Junín, con la visita a la institución educativa 403 en el distrito Los Molinos, en Jauja, donde supervisó la ejecución del programa Cali Warma. Vamos a verlo. Bien, el presidente de la república ha llegado a la institución educativa 403 de Molinos, realiza una visita de supervisión de la entrega del servicio alimentario de Jali Warma, en el distrito Los Molinos, en Jauja, en la región Junín. Escuchemos. Otro programa importante, que es la administración de los niños, que no debe parar, que no debe continuar estos programas, porque es parte de una misma política de la finalidad. La alimentación de la república, la alimentación, el empleado de los círculos, un armario, un microcrífero, también. Y de forma, porque hay muchos sitios, por eso ayudamos a los padres de familia a complementar la alimentación. Muchos padres de estos niños son agricultores. Ahora me toca hablar a mí, ya tenés que hablar. Muchos padres son agricultores y se levantan a las 4 de la mañana, igual que nuestro gobernador, que no se levantará a las 4 de la mañana. Están durmiendo. Pero los papás, los hombres de campo se levantan en la madrugada, entonces, ¿qué están dándole de comida a sus niños? Eso es lo que tenemos que saber. En muchos casos, les dejan acumulados como galletas, un quesito, unas uñas, etcétera, un quesito, cosas así. Pero el niño va a entrar recién a las 7 y media, 8 de la mañana dentro del colegio, y si no está con el estómago lleno, se duerme. Entonces, con esta comida que le damos su desayuno acá, le ayudamos a los papás y a las mamás a resolver un problema que es fundamental en una familia, que es la alimentación de nuestros hijos. Y si le damos el almuerzo también, como le damos, entonces ya los padres trabajan tranquilos en el campo, porque saben que sus hijos están siendo proveídos en estas escuelas con Jalibuardo. Y de ahí, tenemos que seguir avanzando en la secundaria, y es por esto que ustedes, los que trabajan y están llevando a cabo esta política, este programa tan importante, tenemos que juntarnos, unirnos, para exigirle al próximo gobierno que lleve la secundaria Jalibuardo a la secundaria también, desayuno y almuerzo. A nosotros nos ha costado un enorme esfuerzo, primero, construir un ministerio, porque no había ministerio, construir los programas, defender los programas, porque aquí la gran resistencia a Jalibuardo fue la corrupción del PRONA, que quería enquistarse del PRONA a través de compras centralizadas, ¿no? Cuatro o cinco grandes empresas proveedoras a nivel nacional, y no era un programa alimenticio, era simplemente complementario, cuando tenían víveres les entregarían los víveres. Este sí es un programa alimentario o alimenticio. ¿Cómo le dicen? ¿Alimentario o alimenticio? Alimentario o alimenticio, ¿no? Pero va para nuestros hijos. Así que esto tiene que seguir creciendo. Y hemos traído también a Jaime, nuestro ministro, que está del mismo tamaño que los chiquitos, ¿no? Pero el de Lente, el chiquito de Lente es el Jaime Saavedra, nuestro ministro de Educación, para que vea, porque así estamos trabajando, integrados, cómo se integra la política social con la política educativa. Entonces, es una gran política que estamos haciendo para los de abajo. ¿Listo? Muchas gracias. Ahora sí, vamos yendo. Vamos yendo. Bien, hay que destacar de que en la institución educativa 403 son 20 menores de edad los que reciben a diario su ración alimentaria, gracias a Jalihuarma, productos desayuno y almuerzo. El día de hoy se les ha brindado una tortilla de huevo con verduras, de igual forma garbanzos con espinaca en puré y arroz. Podemos ver cómo con mucho gusto han compartido estos alimentos estos menores de edad. Nosotros vamos a retornar más adelante con más información desde la región Junín. Adelante, colegas, en estudios. Lindísimo el pequeño, ¿no? Mostrando ahí, limpió el plato, creo que quería repetición. Vamos a ver ahora el encuentro con la población de Los Molinos en Jauja y el presidente de la República. Bien, nuevamente transmitiendo desde la provincia de Jauja en la región Junín. En estos momentos se viene desarrollando un encuentro con la población. El presidente de la República ha llegado hasta el distrito de Molinos. Luego de participar en una visita a inspección a una institución educativa, supervisando la distribución del servicio alimenticio Jalihuarma, el jefe de Estado se ha trasladado hasta esta explanada para participar de este encuentro con la población. En estos momentos tiene la palabra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Apreciamos también en el estrado de honor al ministro de Educación, Jaime Saavedra, aquí como al gobernador regional de Junín y al alcalde provincial de Jauja. Escuchemos en estos momentos el mensaje de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Las madres que están embarazadas, desde ahí viene la protección del niño. Vemos aquí a muchas mamás del programa juntos. Yo les agradezco por estar aquí. Y juntos es un programa que, como bien lo ha señalado el presidente, lo repotenció en este gobierno para que haya muchos más usuarios a nivel nacional. Se ampliaron regiones y aquí se ampliaron usuarias. Usuarias, mamás, que desde que están embarazadas tienen que ir a sus controles de crecimiento y desarrollo, perdón, a sus controles de gestación, para que el niño nazca con buen peso y aniquilemos la desnutrición crónica infantil en nuestro país. Ese es el objetivo. Pero mamás y papás tienen que ir a sus controles de gestación cuando la madre está embarazada. Y cuando el niño nace, tiene que llevar a su control de crecimiento y desarrollo. ¿Verdad, mamita, que estás allá con tu bebé? Tú llevas también a tu hijito a su control, como todas las mamás del programa, juntos. Porque es fundamental para que el niño reciba su multimicronutriente y lo podamos ver jugando allá en su espacio de juego, con autoridades comprometidas por la primera infancia, comprometidas por los más pequeños. Porque a los niños no solo hay que darles de comer, hay que darles bien de comer, hay que darles la lactancia materna, pero también hay que hablarles, hay que jugar con ellos. Y aquí este es un espacio que va a permitir la interacción entre nuestros niños, pero también el juego con los padres, para que aprendan a compartir. Es fundamental para sentar las bases del futuro adulto, futuro peruano que va a trabajar por el país. Y CUNAMAS es una apuesta, porque desde los seis meses hasta los tres años, los niños van a CUNAMAS a nivel nacional, y las madres, como lo ha contado hoy día el gobernador, un chupaico a quien le agradezco, porque los llevan a los CUNAMAS y los dejan seguros ahí. Ahí llevan sus multimicronutrientes y le dan todos los días. Reciben tres comidas al día, media mañana, almuerzo y media tarde, con infraestructura y servicios de calidad para ciudadanos. Porque la inclusión social es reconocer que todos los peruanos tenemos los mismos derechos y tenemos que tener las mismas oportunidades, sin importar el lugar donde hemos nacido. Y aquí en Molinos estamos trabajando para ello. Tienen servicios, tienen servicios de cuidado diurno de CUNAMAS, y seguimos avanzando. Y cuando estos niños pequeños van a la educación inicial, como hoy día, tienen Jalihuarma, tienen una educación de calidad, porque este gobierno ha apostado por la política educativa. Y seguimos avanzando. Y nos encontramos con Foncodes y Jacubiña, y para trabajar la generación de oportunidades económicas, de las familias, para salir adelante. Y cuando el adulto mayor, que hoy tiene 65, 70, 80, 90 años, estaba abandonado, invisible. ¿Por qué decimos invisible? Porque nadie lo veía. Muchos, 150 mil, no tenían documentos de identidad. Hoy día, nuestros niños pequeños, trabajando de la mano con el alcalde y con el gobernador, durante los 30 primeros días, ¿no, alcalde? Ya tienen su trámite de DNI, y hoy día tienen el primer año de vida su DNI. Nuestros adultos mayores, usuarios de pensión 65, no tenían DNI. Ya han tenido DNI en este gobierno, cuando se ha puesto al adulto mayor en la política pública, otorgando DNI, otorgándoles salud, otorgándoles una pensión 65, que les permita tener una mejor calidad de vida. Hoy los adultos mayores ya no están más invisibles. Hoy día aquí, también en Molinos, tenemos pensión 65. Todo es este esfuerzo, este esfuerzo del gobierno de inclusión social que lidera el presidente Humala, y que estamos orgullosos de trabajar por todos nuestros compatriotas a nivel nacional. Le agradezco, alcalde, por su compromiso en el padrón nominal, que ahí va a trabajar de la mano con el gobernador, con la inscripción con los niños, con saberes productivos, con pensión 65, para que nuestros adultos mayores se sientan, además, útiles, que contribuyan hasta el último día con nuestros niñitos a transmitir conocimientos de generación en generación, con nuestros adolescentes, formando las organizaciones y dándoles mensajes para que estudien, para que terminen el colegio, para que terminen y estudien, y para eso las oportunidades las está dando este gobierno. Es un gusto nuevamente estar aquí en Molinos, y muchas gracias por este recibimiento. Muchos chicos estudiar mucho y a las mamás y papás traigan a sus niños a jugar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Y ahora sí, sin más preámbulo, dejamos con ustedes al señor presidente de la República del Perú, señor Ollanto Malatazo, a quien recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias, queridos compatriotas. Estamos recorriendo el país como lo hicimos desde un inicio, para recoger las demandas, para hacer los consejos de ministros descentralizados, para escuchar a los alcaldes, todas las necesidades que tienen. Y hemos tratado de ir cumpliendo en la medida de las posibilidades que nos dan los recursos, porque entenderán que este gobierno, a diferencia de otros gobiernos del pasado, nosotros no fabricamos billetes. Toda la plata que tiene el gobierno central, es plata producto de los ingresos por recursos ordinarios, impuestos, regalías, canon, etc. Entonces, nosotros estamos trabajando responsablemente para sacar adelante cada proyecto que tiene, no solamente la primera capital del Perú, sino todo el Perú. Y nos da gusto que ya está en el 99% de la infraestructura educativa. Nos da gusto que ya esté el Leóncio Quispe, el colegio que hemos visto, y que hoy día ya está funcionando. ¡Qué bien! Ni siquiera hay tiempo de inaugurarlo. No tenemos tiempo ni siquiera de estar inaugurando. Nosotros no estamos detrás de estar en inauguraciones. Cuando podemos, lo hacemos. No, pero sí es bueno que agradecer las palabras del alcalde, que nos dice que ese colegio lo ha hecho el gobierno central, porque es así. Pero al final de cuentas, no es lo importante quién lo hizo, sino quién lo utiliza. Y por eso es que lo ponemos acá, y saludar el esfuerzo del municipio que pone su parque infantil, porque eso es para los niños. Ya la política social, lo ha explicado Paola, estamos con el ministro de Educación, que está por acá trabajando los temas, resolviendo los problemas. Mientras nosotros estamos hablando, él está trabajando, porque este gobierno se caracteriza en trabajar hasta el último minuto. Y así, con esa autoridad moral que nos da trabajar hasta el último minuto, queremos exigir al futuro gobierno y a los candidatos a que en vez de estar regalando tacitas, politos, almanaques, calendarios, vengan a decir qué van a hacer con la carretera, si la van a terminar o no, qué van a hacer con el hospital, qué van a hacer. Esa es la agenda de Molinos, esa es la agenda de Jauja. Nosotros estamos comprometiendo fondos, plata, miles de millones de soles, estamos sacando el túnel de Yanango, que va a permitir unir Sierra con Selva Central, aquí en Junín. Estamos poniendo plata para la modernización del aeropuerto. No estamos peleando no dónde va a ser, nosotros trabajamos donde está, ahí trabajamos. ¿No? Entonces, entonces, lo que yo quiero es que así se trabaje hasta el último minuto, con humildad, porque servidor público significa que servimos. ¿No? Y yo más bien quiero agradecerle a Molinos, quiero agradecer a esta tierra valiente, que ya hace muchos años, ¿se acuerdan lo que pasó acá, no? Ustedes no estaban en el camión, ¿no? Ahí ya, pregunto, porque acá no va a ser que haya estado dentro del camión. Ya, entonces, entonces ya hemos pasado esa etapa, ¿no? Ahora estamos en una etapa de eso, de un parque infantil. Salimos de la violencia, de la oscuridad, parque infantil. Eso es lo que tenemos que trabajar, política social. He estado en Caliwarma, probando la comida. Seguramente ha estado un poco fría, porque llegamos tarde, pero ahí está la comida. ¿No? Y esa comida, es la que puede servir en la casa de cualquiera de nosotros. Así que esa es calidad para nuestros hijos, porque acá trabajamos para compatriotas, para ciudadanos. La política educativa, de igual manera. Estamos desarrollando uno de los grandes colegios como el Santisabel, ¿no? Son más de 80 millones, y que seguramente ni lo vamos a inaugurar nosotros. Pero me va a dar gusto verlo cuando nuestro gobernador regional lo inaugure. Porque esa es la forma de trabajar, ¿no? Hasta el último minuto. Y así también tenemos que seguir trabajando lo que son el mantenimiento y la defensa de los programas sociales que hemos creado, que antes no habían, para que no vengan con tacitas y almanaques a tratar de comprar nuestro voto. Acá hay que defender y arrinconar al candidato y que ella, ¿qué va a hacer? Porque eso de que son igualitos, no, no. Vamos a diferenciarlos, ver quiénes realmente quieren trabajar por el pueblo, y quiénes quieren aprovecharse del pueblo. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo creo que es fundamental defender, por ejemplo, la reforma universitaria. Acá está, Jaime estaba por acá. Ya está. Justo hemos estado hablando. La defensa de la ley universitaria, para evitar que hayan, que las universidades de negocios, esas universidades bambas, que estapan a los estudiantes dándoles certificados que no valen para nada, ¿no? ¿Así es, no, Jaime? Ahí está. ¡Toma coña! No, tenemos una, hay muchísimas, muchísimas cosas que hemos avanzado en educación, desde la educación inicial, cuna más, los colegios primaria, la jornada escolar completa, pero hay que completar todo el ciclo. Y hay que darle también, asegurarnos que nosotros, no solo nuestros chicos de secundaria y de primaria tengan una mejor educación, sino que nuestros jóvenes tengan oportunidades luego que salen de la secundaria. Por eso necesitamos universidades cada vez mejores. No es solo tener más universidades, sino tenemos que asegurarnos que sean de buena calidad. Y en eso, nosotros necesitamos asegurarnos que tener una superintendencia fuerte, alguien, un Estado, que se asegure que todas las universidades públicas y privadas tengan de estándares básicos de calidad, y luego entre con procesos de acreditación para ser cada vez mejores. No es solamente darle más oportunidades de plazas en una universidad a un chico. Lo importante es asegurarnos que sea una universidad y una oferta universitaria de buena calidad. Y a eso es a lo que estamos apuntando. Eso ya es una ruta trazada que tenemos, pero tenemos que seguir avanzando en esa ruta. Va a ser un camino duro, porque hay muchos años que va a demorar poder asegurarnos que tenemos universidades de buena calidad. Pero en eso tenemos que seguir avanzando todos juntos. Es una ruta que ya está trazada, pero que el siguiente gobierno y el que venga después tiene que comprometerse a seguir con esa inversión. Tiene que comprometerse a que nos asegura a todos nosotros que la educación es una política de Estado, al nivel básico, pero también al nivel técnico y al nivel universitario. Muy bien. Y así entonces, Jaime ha dicho lo mismo, pero con una palabra más diplomática. Hay universidades que estafan a los estudiantes y sacan plata. Son universidades de negocio. Y que en muchos casos se apropian de la Comisión de Educación del Parlamento para custodiar sus intereses, su bollería, para que no los toquen. Acá tiene una sola política educativa que la maneja el Estado a través del Ministerio de Educación para todos, para los públicos y los privados. Y nosotros queremos hacer de la educación pública tan eficaz o mejor que la educación privada. Eso es lo que queremos hacer. Y trabajaremos de la mano con las autoridades locales, trabajaremos de la mano con las autoridades regionales como un como un jaujino más, como un compatriota más que se pone a órdenes de las autoridades locales. Muchas gracias a Molinos, muchas gracias a la jauja, que viva Junín y que viva el Perú. Muchas gracias. Bien han sido las palabras del Presidente de la República en este encuentro con la población en el distrito de Molinos, en la provincia de Jauja, a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Luego de esta actividad, el Presidente tiene planeado visitar también la provincia de Chanchamayo en la región Junín para supervisar las labores de modernización y mejoramiento de infraestructura educativa en un colegio muy importante en esta provincia. Con estas imágenes de la despedida que le brinda el pueblo de Jauja al jefe de Estado, vamos a dar paso a nuestros colegas en el Estudio Central. Adelante, con más información. Muchas gracias, por estos alcances con la actividad presidencial, la actividad oficial. Hasta aquí esta transmisión para nuestras señales de 7.3 Noticias y TV Perú. Continúo usted. Buenas tardes.